Pues desde acá, desde Baja California, Norte, desde Ensenada, del hogar de mi hija, María de la Luz, voy a saludarlos para ustedes, la señora del rancho. Y miren, vamos a hacer algo que teníamos planeado hacer o que yo tenía planeado hacer desde ya rato, pero aquí estoy y pues como no me he sentido tan bien, tengo que trabajar desde acá, de Ensenada, y pues miren a quién invité para que esté conmigo, a mi Danielito, así como invito a Brandito, a Jael, a Marquitos. Ahora estoy en Ensenada donde tengo también nietos, quienes me acompañan y van a estar conmigo. Vamos a hacer un reto, con Danielito vamos a hacer un reto de quién puede hacer una flor de mango. Pero ustedes saben muchos que se venden estos manguitos en palitos de estos, que se ensartan y se hacen flor, y uno los compra arregladitos. Entonces vamos a hacer el reto con Danielito. Vamos a hacerlo, a ver, ¿quién de los dos hace la flor del mango más bonita? Así que iniciemos, Dani. A ver, el que quieras, mi amor, el que se te haga más fácil, tú escoges, y tú vas a usar para pelarlo este. Pero mira, mi amor, primero lo vas a hacer, deja enseñarte cómo, ¿ok? Iniciemos. Nomás que el cuchillo tiene más filo en mis dientes. Vamos a poner cuál, cuál cuchillo. Y miren, aquí donde le arrancamos a la tecatita, tiene como un lunarcito. Esperemos que sea ahí donde tiene que entrar bien. ¿Me voy cortando? Sí. A ver, ahí está. Según ahí está. Eso. Ahí en este cuadracito le vas a encajar. Ahí. Ahí le vas a encajar. Hazle como yo le hice así. No, es que si está bobo, se mete más, mucho que mete. Ok, que sientas que no se cayó. A ver, Leo. Ya, que sientas que no se cayó. Vamos a, cálale tú con qué lo vas a pelar. Si se cae, trata de que no se vaya a caer. Ok. A pelarle. Una. Una, dos. Dos, tres. Llegar empezó. No, la competencia es. La flor. La competencia es, ¿qué va a ser la flor? La flor más bonita. Ya perdí. No. Entonces no digas eso. No te eches la sal, dice. No. Vamos a pelarlo. Pero también consiste en los cuchillos. ¿Qué tan filudos están? Para que corten los pedacitos bonitos, ¿eh? Yo aquí le voy a quedar, ¿cuál cuchillo es el que sé? El que me ayuda para hacerlo. No, pues está papel. Pero dicen que cuando la tierra es mala, le echa la culpa a las mulas. Yo no sé. Y le estoy haciendo, le estoy echando la culpa al cuchillo. Pero. No, no, no tienen filo. No tienen un filo. Es mejor para que no sean peligrosos para quien los agarra. Especialmente a los niños. Que agarran un cuchillo y lloran. Miren, agánenlo. Dejé que lo hiciera con el pelador. Ya está grande. Ya no es un niño. Tiene 13 años. Ya puedo dejarlo que agarre un cuchillo. Pero si a competencia nos vamos, pues salimos igual casi, mijo. No te force. Bueno, vamos a echar las tecatas aquí. Estas van a estar aquí. Y la de esta toallita. La vamos a usar, mijo. Cuando ya lo hagamos flor, ¿ok? Así que separa las tecatas acá. Ponlas aquí, mi niño. Y vas a tener que usar el cuchillo, quieras que no. Sí, sí, sí. Sí, para que trates de hacer la flor. Pero ya lo bueno es que el cuchillo ya nomás está con un cuchillo para embarrar este mantequilla en el pan. Se puede, porque está blandito el mango. Ok. Ahí ya está usted. Iniciemos. Entonces, vamos a ver, a ver, ¿cuál mango está más duro? ¿O cuál mango está más blandito? Según para hacer la flor. Yo no crees que soy tan experta para esto, mijo. Pues yo es primera vez, no sé cómo lo hacen. Pero me doy, ahí es la idea. Vamos a tratar de hacerlo. Hacer una florecita de mango, como si hubiéramos ido a la playa a la que fuimos hoy y no nos dejaron comer mango. No nos dejaron comprar mango. Yo no me lo voy a poder comer porque voy a comer, voy a cometer carnibalismo. No somos tan expertos, a lo menos yo tampoco. Nada más quería jugar con uno de mis nietos esto. Esto. Mire, yo creo que ni se marca. ¿Qué es lo que está puesto ahí? Ni se marca. Ay, no, no, tu mango está más joven, está re verde. Sí. Y el mío está como yo, ya está manguito maduro. Ya con un puyón se cae. Miren, pero así le vamos a hacer, según, una florecita piqueteadita. Ay, miren, miren el mío. No, está bien. Está bien, está bien. ¿Ahora qué vamos a hacer, Dani? Vamos a prepararlo. A ver, voy a partir el limón yo. ¿Ok? Ok. No, pero, bendito Dios, con el cuchillo. Bueno, está bien, hijo. Para que no nos vaya a cortar. A ver, no hay que agarrar con el cuchillo, hay que agarrar con el limón. Tú agarrar tu pedazo de limón y le vas a hacer ese chilito molido, miren. Es tajín. Bien, miren. Ay, qué rico. Mira. Ok, sal. Salecita. Sal del costal. O sal de donde estés. Mira. Ahí está. Ay, se me está cayendo. A la una, a la dos y a las tres. ¿Quién le muerde primero? A ver, Dani. Espero. Una, dos. Para ustedes, amigos del canal La Señora de Rancho, desde aquí, desde Ensenada, Baja, California, les regalamos un manguito. Una mordida cada uno. Dani. Diga, ¿no, mi mamá? ¿Ustedes qué dicen? En los comentarios ahí dejan el... ¿Quién ganó? Es que no se me va a servir la florecida porque está verde todavía. Pero está bien rico. Ay, qué rico. Y luego ya lo puede picar si no se lo quiere comer así, en un platito de botana. Con una, un refresquito, un juguito, un tequilita, lo que quieran ustedes. La boca es un juguito. Mmm. Ay, qué rico está. Y yo digo que está bien rico este, amigo, porque está más maduro. Sí, este está como que se le siente... Ese está bueno. Ese está bueno para la botana. Este a mí me gusta, a mí me gusta verlo porque están más residitos. Qué rico, mango. La verdad es que sí. Dani se está comiendo solo. Ah, sí, es cierto. Ya se me olvidó. Ya te hiciste, ¿cómo? Carnivalismo. Ya cometí carmivalismo. Mmm. Pues un éxito. Esa es una, una de las frutas más ricas que he probado en la vida. ¿Te gusta el mango? Uf. Es tu fruta favorita. También, amigo. Pues para ustedes. Dani. Y el, el, ¿cómo se le dice la fruta, dragon fruit? ¿Cómo se le dice? El que usted grabó ya con grandito. La pitaya, la otra. El que te grabaron. ¿Los subalanes? El que parece pitaya. Acá lo conocemos, bueno, yo lo conozco como... La chile, la de esta pitaya. Sí. La pitaya de la morada. Ajá. Es pitaya. Ajá. Es como prima de la pitaya, ¿no? Sí. Esa carne nosotros la conocemos como dragon fruit. Ajá. O la fruta dragón. ¿Qué te pareció al mango, amigo? Ah, está bueno. No es fácil hacer la flor. No. Se ve muy bonito. Los que los venden así, que expertos. Y mil respetos. Mil respetos para los que hacen la flor. Sí. No es nada fácil. No, no es tan fácil. Pero la práctica te hace maestro. Vamos a practicar para un día hacer uno, donde les digamos, miren, esto sí es una flor de mango. Que ya está lista para vender. Ok, pues, pues invitas a la gente que haga una florecita. Sí, sí, como no. Y que no se lo enseñe. Claro, junto con nosotros. Ok. Para ustedes, desde Baja California Norte, Ensenada, les mandamos este video. La señora del rancho. Los queremos mucho. Sí. Si les gustan los pequeños videos que hacemos, los que estoy haciendo ahora, denle like. Compartan. Apóyenme. Porque, pues, tienen que apoyarme, ¿no? Para seguir adelante en este canal. Hasta pronto. Un saludito a todos. Un abrazo. Para ustedes, el mango. Para los mangasos y las mangasas que están ahí. -Perdón. No. 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 No.